Perfecto. ¿Lo tenéis? Venga, chicos. Hemos llegado a punto, a puntísimo. Y además, nos ha costado nada encontrarnos porque... Hombre, con esta referencia, con mis familiares. Con los leones, sí. Ay, quién pillara, quién pillara eso. Dios mío. Oye, nos estamos aquí un poquito en este plato improvisado. Pues mira, casi que nos lo han puesto como... Callejero. Preparado. ¿Dónde me siento yo, Pedro? A ver, uno a cada lado, venga. Siéntate donde quieras, que parece que tengo que ordenar aquí. Hombre, yo... Pues mira, coja el micro así. Normalmente lo cojo yo. Pues a ver, lo cojo tú. ¿Sois como un matrimonio? Sí, hacemos... O sea, lo nuestro es ya casi matrimoniadas. Sí, porque claro, de repente pues uno... Súbeme la cámara, ponme más luz, ponme menos luz... No, no, pero es que es verdad. O sea, es que me calienta. O sea, llegamos a hacer el directo y entonces él pone la cámara y yo llego y digo, esa cámara está baja. O sea, yo no puedo estar mirando así al suelo. Pues no la puedo subir porque si no, no sale el fondo. Pues la subes. Y luego la subes. Y luego, cuando ya parece que todo está ahí, digo, hay poca luz. Hay poca luz. O sea, tú sabes, una mala luz. A mí los focos, ¿no? Los focos a mi persona. Y entonces más luz. No, es que no puedo que se quema. O sea, todo el día. Me acuerdo un día que me hizo ponerle la luz a esta distancia. Digo, ¿quieres luz? Claro que sí. Toma luz. Claro que sí. Y en realización, ¿estás en la cueva de Alibaba o estás en la cueva de Valporquero? Porque yo creo que debería haber como un filtro la Toya Jackson, que te sacara todo blanco y los ojos y la boca y ya está. Yo esto me lo pido al realizador, Iván. Yo quiero el filtro de la Toya Jackson. Bueno, de hecho, ya lo tenemos inventado. El filtro de la Toya y luego está el filtro de la Toya Golden, que es por la tarde cuando está cayendo en sol. En caída. Que es una buenísima luz, ¿verdad? Eso lo sabe aquí Scorsese mucho mejor que yo. Yo, pues eso. También dependiendo de cómo esté cabreado, ¿le pongo el Golden o el normal? Claro, yo siempre he cabreado siempre, siempre, siempre he cabreado. Siempre he cabreado. Oye, y estos momentos hacen que uno ya se convierta en ese matrimonio, también las partes buenas, compartir muchas horas y me imagino que es muy importante echarle un poquito de humor, ¿no? Hombre, claro, vamos a ver. O sea, yo creo que es fundamental. A ver, y nosotros, bueno, hacemos informativos, ¿no? Eso tiene que tener pues su rigor, su seriedad, pero no es incompatible con decir una chorrada de vez en cuando. No solo creo que es incompatible, es que creo que es necesario. A mí, de hecho, me han dicho que una vez preparando un directo, a ver, con esto que dices, hay que decir una chorrada de vez en cuando, que estabas hablando por teléfono a punto de entrar en directo, y dijiste algo así como, ¿me cogéis en Bragas? Porque no estabas. Uy. Y ahí, la entonces vicepresidenta, Soraya, está ahí en Santa María, fue en tu ayuda. Pues sí, ¿sabes qué pasa? Yo no sé ya cómo me dejan entrar en los sitios. Es verdad, además fue un sábado que estábamos en Moncloa, fue cuando sea... El 1 de octubre, o sea, como dato exótico fue el 1 de octubre, que estaban para bromas. Estaban para bromas. Sí, estaba. El día que se aplicaba el 155, y estábamos en Moncloa, entonces claro, pues había muchos nervios, qué pasa, qué no pasa, y yo recuerdo que faltaban cuatro minutos para empezar el informativo, y no había hablado con nadie. Bueno, en la redacción estarían, pues imagínate, todos estábamos a lo loco. Y entonces, en ese momento, pues me salió esa cosa, y como no estaba yo mirando hacia abajo y no veía a quién tenía, pues de a mí dije, vamos a ver, estoy en... Bragas. Sí, pero le puse la P delante. Y la vicepresidenta fue en tu ayuda. Y fue en mi ayuda porque dijo, pues claro, si estás en Bragas, pues igual te puedo echar una mano. Y entonces se paró, claro, yo ya dije, madre mía, estaba hablando con alguien en redacción, y dije, pero ¿con quién hablas? Y yo, déjalo, 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 déjalo. ¿Pero conseguís al menos información privilegiada de la vicepresidenta en ese momento, o no? O fue más anímico todo. Sí, fue más anímico. Me dio todo su apoyo, porque no me dio sus... Claro, me dio su apoyo. Me dio su apoyo. Oye, y yo le preguntaba, se le preguntaba a Noemí y a Miguel, de todo este tiempo que habéis hecho, con tanta información política, ¿os quedáis con alguna cobertura o con algún momento más que con otro? Yo creo que, como ha habido tantas investiduras, yo me quedo con la suma de todas las investiduras que ha habido en global, ¿no? Como decir, jolín, algo nuevo, que no se han puesto de acuerdo, que si la moción de censura, que si hay gobierno, que si no hay gobierno, por fin hay gobierno. Yo creo que en global, ¿no? Es que yo creo que ha sido casi, y además aquí en el Congreso, ¿no? Especialmente un... Es casi como una serie. Y esto ha sido como los capítulos que están tan de moda las series. Entonces, tú vienes aquí y hay un capítulo que más o menos sabes lo que va a pasar. Pero luego a lo mejor hay otro que de repente el final, pues esa moción, por ejemplo, pues es inesperado y te pilla que esto no se lo esperaba nadie. Un giro de guión. Después, pues que parece que va a salir y no sale esa investidura. Entonces, todo ha sido como una serie. Yo que no soy nada de series, que me da una pereza, pues esta serie me la estoy viendo entera. Entera. ¿Quieras o no quieres? ¿No quieres caldo? Pues toma la tarta.